Hola a todos, Carlos acá, su servidor. Les vengo a compartir hoy la mejor estrategia para llegar a hacer mil dólares en eBay. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo lograrlo? ¿Y qué cosas implica llegar a crecer tu tienda en eBay? También, antes de continuar con el video, los quiero invitar a dejar un comentario, suscribirse y dejar un like, por favor, si no lo han hecho. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno con este tema y también comentar de las estrategias para llegar a esos mil dólares. Lo más importante que ocupo compartirles de cómo llegar ahí es, no hay una respuesta exacta, ¿ok? Y yo sé que eso no es lo que ustedes quisieran escuchar. Uno quisiera que le digan, ah, la forma de hacer mil dólares al mes en eBay es hacer uno, dos, tres y llegar hasta los mil dólares. Sí, se puede llegar a ser mil dólares. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden afectar, que pueden retrasarte, complicarte o ayudarte a llegar más rápido ahí. Sí, y además, dependiendo de los recursos que se dispongan, va a ser más fácil, por ejemplo, publicar un montón de productos en tu tienda sin preocuparte mucho por qué estás publicando realmente, tener un margen de ganancia muy bajo. O por otro lado, tenemos una tienda bastante pequeña y nos tenemos que enfocar en optimizar lo más posible esos productos, ¿ok? Porque tenemos que, o sea, tenemos poca capacidad de publicar y tenemos que mantener los mejores productos posibles en la tienda. Porque, pues, no vamos a publicar cosas que no tienen visita, no tienen views ni watchers y estamos desperdiciando un campo, ¿verdad?, en nuestra tienda. Entonces, para comentarles sobre esto, la mejor estrategia para llegar a los mil dólares, bueno, lo primero que todo es no se va a hacer de la noche a la mañana, ¿ok? Esto es un negocio real donde hay que tener planeamiento, constancia, paciencia y, bueno, hay que irse dando cuenta de cosas por nuestra propia cuenta. Básicamente es, no todo está escrito en piedra, es un negocio donde hay cosas que, complicaciones que ustedes se van a encontrar que tal vez yo no, ustedes tienen algo a favor que yo no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que acomodarse a lo que uno va teniendo a disposición. Número uno, ir haciéndose más bueno en eso que ya uno controla, que ya va conociendo, usar las ventajas que uno tiene para ir creciendo y escalando el negocio. Ahora, vamos a abarcar las dos cosas, como las dos formas de llegar a esos mil dólares, una con una tienda un poco pequeña apenas creciendo y otra con una tienda con más capacidad, por así decir. Porque hay dos métodos o técnicas a gran escala que les puedo compartir. Si tienen una tienda muy pequeña o vienen apenas comenzando, tienen que, bueno, número uno, preocuparse por crecer esos límites de la tienda, ir haciéndola más y más y más grande para que puedan tener más posibilidad de maniobrar y aplicar diferentes métodos. Sin embargo, si su tienda es bastante pequeña, no pueden publicar cualquier producto al azar. Tienen que ser muchísimo más selectivos, muchísimo más cuidadosos con qué están publicando. Entonces, digamos que si su tienda tiene un límite de 100 productos, tienen que, primero que todo, tomar productos que sean muy hot o muy calientes, como se dice. Este, esto quiere decir que tengan muchísimas ventas en los últimos 30 días, que tengan un buen precio, que ustedes puedan competir, que sea un producto similar a ese producto caliente, pero que sea más barato, un poco distinto, no tenga tanta competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a decir, etcétera, porque voy a ser un poco más específico. Por ejemplo, también que el producto sea diferente, pero con un título que atraiga a las personas, o el mismo producto con un título optimizado o diferentes palabras, ¿verdad? Sin embargo, lo importante es que esos productos tengan la posibilidad de venderse muy alta, ¿verdad? Eso es porque estamos teniendo, tenemos un límite bajo y queremos que esos productos que tengamos, tengan esa posibilidad bastante alta por cada uno de esos productos. Además, ser muy, muy meticuloso con qué tanta tracción están teniendo los productos, ¿verdad? Si tenemos 100 productos que sospechamos que se iban a vender porque teníamos esa evidencia, como digo yo en mi entrenamiento gratis, el método que, bueno, pueden ver abajo, ahí tengo el entrenamiento si no lo han visto, y es como tener esos productos que se venden bastante. Sin embargo, si no tenemos mucha tracción en 3, 4 días, no tienen visitas, no tienen views, al tener nosotros una tienda tan pequeña, liquiden ese producto y busquen el reemplazo de una sola vez. Me explico. Para ver si ese nuevo producto agarra más tracción, más visitas, más views, ¿ok? Porque eso es lo que queremos en una tienda pequeña. De esa forma, ir creciendo, creciendo, creciendo y escalando. Ahora, la otra forma es si tienen una tienda de eBay ya un poco más establecida, con más límites, más grandes, entonces, claramente podemos replicar esto que les acabo de explicar, donde somos muy meticulosos con nuestros productos, ver si no se están moviendo, sacarlos afuera. Sin embargo, sacarlos afuera, creo que ahí estoy redundando, pero bueno. Si tenemos una tienda mucho más grande, no hay que ser tan, tan estrictos con eso, sino podemos invertir menos tiempo por cada producto, en el sentido que no buscamos publicar un producto a la vez, sino cogemos unos 10, 15, 20 productos que sentimos que cumplen ciertos parámetros menos estrictos que si tuviéramos una tienda muy pequeña y los metemos de un solo tiro. De un solo tiro de una sola vez. No sé si dicen de un solo tiro en sus países, pero bueno. Eso es como la idea de lo que les quiero compartir. O sea, hay dos estrategias a grosso modo, a una forma grande, de cómo se podría llegar a tener esos mil dólares de ganancia. Tener una tienda pequeña, con productos muy, muy, muy cuidados, muy detallados, con fotos que sean, ustedes manualmente las hagan, que se destaque más la foto, porque usualmente los productos de dropshipping vienen siempre con la misma foto, digamos, no sé. Este corazón que está aquí. Si es un producto de dropshipping, todos los dropshippers tienen usualmente la misma foto. Entonces, si ustedes llegan y toman este producto, pero le ponen esto, le ponen un fondo diferente, para empezar por ahí, si era blanco, le ponen un fondo, no sé, negro, o le ponen un fondo, no sé, lo que sea. Le ponen unas palabras aquí como, very cheap, o super fast shipping, best item, best seller, lo que sea, que no tienen los otros productos. Ustedes lo hacen manualmente, listo. Su lista empieza a destacarse del resto. Entonces, ese tipo de cosas son una tienda muy pequeña, que le ponen más amor a cada producto, hace la diferencia. Ahora, la otra forma. Una tienda súper gigante, o medianamente gigante, que tiene ya tiempo de existir, no pueden llegar a una tienda nueva y publicar un montón de productos, o les van a cerrar la cuenta, por eso hay que ser pacientes. Pero si usted es muy grande, entonces gastan menos tiempo en este producto y publican estos dos productos, ¿verdad? Entonces, básicamente son las dos formas de llegar a crecer esa tienda y llegar a ese objetivo de los mil dólares, que es como un milestone o como un logro bastante importante, ¿verdad? En una tienda. Y bueno, esos son como los pequeños consejos que les podría dar de cómo, que no hay una receta exacta de cómo llegar a esos mil dólares. Hay varias formas, dependiendo de sus recursos. Si tienen una cuenta en Estados Unidos o no tienen, si tienen una tarjeta de crédito con un cashback especial en un supleador o no, si tienen acceso a X, Y, Z cosas, pero bueno, eso sería por ahora. Darles una idea de cómo tener ese enfoque y bueno, eso sería todo. Entonces, bueno, si tienen algún comentario, lo que sea, denlo abajo, preguntas. También ya lo dije al inicio del video, pero los vuelvo a invitar. Por favor, suscríbanse. DSBooster, el software que estoy trabajando. Calidad, muy feliz con el resultado de ese producto. Y bueno, espero que ustedes puedan aprender, tomar provecho de él y empezar a crecer conmigo, con lo que les he compartido y con el software. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Un saludo y como siempre, ayudando a quien se quiera llevar. Pura vida.